Cuando hablamos de que una ciudad es de Dios, es porque hay cambio, es porque hay avivamiento, es porque hay reforma, es porque a pesar de la diferencia, estamos juntos, aunque hayan circunstancias adversas, creemos y estamos seguros que Dios va a intervenir la ciudad. Es por esto que volvemos a levantarnos con más fuerza, creyendo y declarando nueva vez que San Francisco de Macorís será transformado por el poder de Dios. Si eres cuerpo de Cristo, debes unirte al plan de Dios. Para este tiempo, yo me uno, 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 yo me uno. San Francisco, ciudad de Dios, yo me uno.